Hola, ¿cómo estás? Espero no ver todo mal Aún no recibo la postale Que prometiste el día en que te fuiste Se llama tu mamá que dejaste de mí Muy bien ¿Sabes tu mamá? Sí Mi duelo y mi sed, yo te quiero a ti Muy bien Si bailas la cumbia pa' Más no te imaginas Que te importaba mal y me fascina Y le, le, le Oye, oye Si me diste al baño, yo digo que sí Te pregunto suave Sospecho que nadie te ha tragado así Yo no sé qué me pierdo en el test de mí Así, sospecho que nadie te ha tragado así Yo no sé si me diste al baño, yo digo que sí Si por eso, amiga, yo digo que sí Yo no sé si me diste al baño, yo digo que sí Y le, 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 le Suspecho que nadie te ha tratado así Yo no sé muy bien qué pretendes de mí Así no se canta el oído de ti Y por eso nunca me olvidé El mismo hay hasta cumbia para mí El mismo hay hasta cumbia para mí El mismo hay hasta cumbia para mí